Hola, saludos a todos y a todas. Estamos en nuestro tiempo de lectura compartida y seguimos leyendo el libro Freud y la Cana Blavos, número 6, de Clínica Psicoanalítica de Miguel Óscar Menasa. Estamos en un capítulo súper interesante que quedó pendiente de terminar, que es histeria, simulación o verdad. Si estás viendo este directo, dale a compartir porque si somos más podemos ser mejores. Continuamos la lectura anterior. Porque estamos viendo que a la histérica no le conviene ser la primera, que a la histérica le conviene un hombre que haya tenido una mujer. Porque si no ese hombre, si ella es la primera, él no va a poder ser un hombre sino su madre. La histérica puede psicoanalizarse o puede tener muy buenas relaciones sexuales, normalmente con un divorciado, con un separado que ya tuvo una relación con otra mujer. Tiene dos caminos, casarse con un divorciado o psicoanalizarse. Lo que vuelvo a insistir, que el casamiento con un hombre separado o divorciado tampoco es la solución del síntoma histérico, sino que es su ocultación en el lugar donde un hombre separado ya sabe que eso no solo le pasa a la histérica, sino a todos los niños y a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo. Que para poder mantener una relación con el otro se tienen que sentir amados. Entonces, en esa indiscriminación del hombre maduro, la histérica calza. No he querido ser demasiado teórico hoy, he visto. Lo que pasa es que la histérica está por todos lados. Entonces he querido hablar de ello. Está en nosotros permanentemente. Porque es un carácter entrador, el carácter histérico. Su sufrimiento siempre es interior. Acuérdense. Porque exteriormente ella tiene que mantener una fachada de seducción. Porque lo bello está fuera de ella. Entonces, para atraer lo bello, ella se embellece. Entonces es agradable, ¿no? La que sufre es la histérica, sus ataques de angustia que además nunca comprende. Ella no asocia el ataque de histeria a su represión sexual. No asocia. Yo, por ejemplo, interpreto. Mire, usted ha hecho sensible su pecho inflamándolo. Pero ella todavía no está para asociar. Es histérica. Todavía no está para asociar. Sí, doctor, tiene razón. Me inflamé el pecho porque hace dos semanas tuve ganas de que me lo acariciaran. Todavía no puede eso. No puede esa asociación. Es histérica. Está disociada. Entiende la interpretación. La entiende. Como el pecho es sensible. Yo no tenía pecho sensible y lo hago inflamándolo. Entiende que se valió de una enfermedad para ser como todas las mujeres. Pero no entiende que fue porque reprimió algo sexual en sus pechos. No entiende. No llega. Ni se le ocurre. Y a una mala pregunta del psicoanalista, de un psicoanalista joven que le llegara después de hacerle a ella la interpretación. Mire como usted hace sensible su pecho por medio del dolor, por medio de la enfermedad. Y todavía, si yo quisiera más, un psicoanalista quisiera más, le dice, usted no habrá tenido ganas de que le acariciaran los pechos. La paciente dice, no, doctor, eso a mí no me pasa nunca. Recibiría esa respuesta. Entonces no hay que hacer la pregunta. Pero uno sabe que fue porque ella sintió en sus pechos que el dolor fue represivo, que el dolor fue la transacción. Que en lugar de hacerme acariciar los pechos, me hago acariciar los pechos porque tengo que ir al médico a que me acaricien los pechos. Y encima tengo pechos sensibles porque cada vez que me los tocan duele. Todo es variado. Porque no me hago acariciar los pechos por un hombre, sino que por un médico. Soy sensible a los pechos no porque me den placer, sino porque me dan dolor. Pero ella no consigue que la frase sea verdadera. Pero ella consigue que la frase sea verdadera. Tener los pechos sensibles como todas las mujeres. Pero de esa manera. Y la otra cosa, la del deseo insatisfecho es muy interesante. Porque yo dije que ella transformaba al otro en Dios. Y eso parecía neurótico obsesivo. No. El neurótico obsesivo sabe que Dios es inalcanzable, imposible. Por lo tanto, claro que me transformo en Dios. Pero no cuando se identifica conmigo, sino cuando se identifica con él. Que él es el que regula, que controla desde el punto de vista más alto todas las relaciones. Él me hace Dios, pero me hace imposible. En cambio, ella, la histérica, me hace Dios no para hacerme imposible. Me transforman verdaderamente en Dios. Soy Dios. Y ahora ella va a poder ser insatisfecha por Dios. No satisfecha, sino insatisfecha por Dios. No que Dios es imposible, como en el neurótico obsesivo. No que me di cuenta de que es imposible, entonces hago rituales porque me voy dando cuenta de que es imposible. No. Para la histérica es una cosa posible hacer el amor con Dios. Santa Teresa de Jesús lo hacía todos los días. Es posible. Posible. Entonces, no es que quiero que sea imposible. Quiero que sea insatisfecho. Quiero que ni Dios me satisfaga. Esto realmente es muy verdadero, porque en ella se produce la psicosis frente al deseo satisfecho. Así como el esquizofrénico para desencadenar un brote esquizofrénico por un deseo insatisfecho, ella, la histérica, puede desencadenar una crisis por un deseo que la realidad de casualidad le satisface en contra de ella misma. Es la aspiración del arquetipo de la religión, la Virgen María. ¿Sería más o menos así? La Virgen María es una histérica. Sí. Es un clivaje. Ella tiene un clivaje porque concibe. No en el sentido religioso, en el sentido humano que me lo presentas. Ella concibe sin relación, entonces no es sin relación. Ella no siente haber tenido relación. Es otra cosa distinta. Bueno, así hay un montón de madres. Todos los problemas de psicosis puerperales, que aquí tenemos a varios expertos, se producen en esa disociación. No me di cuenta que tuve el coito y ahora tengo el hijo. Bueno, tampoco es muy fácil darse cuenta que uno tiene relaciones sexuales. Y menos que menos con una persona, con una mujer, con un hombre. Es decir, vivimos como en un nirvana, como en un limbo. Somos adultos, pero nos pasamos más de la mitad de la vida jugando con nuestros padres, nuestros primos, nuestros vecinitos de la infancia, nuestra maestra de primer grado. Tiene esa tontería el hombre. Después, tiene otras grandezas, pero esa tontería la tiene. Y no termina nunca con eso. Los grandes políticos fracasan en sus carreras políticas por el sexo. Los grandes dictadores fracasan en sus grandes dictaduras por el sexo. Las grandes revoluciones fracasan en sus objetivos por el sexo infantil. Porque el sexo adulto no tiene por qué hacer fracasar. Si cuando estoy haciendo la revolución me estoy follando al mismo tiempo a mi madre, fracasa la revolución. Si me estaba follando a una mujer, no tiene por qué fracasar la revolución. Es decir, no es la sexualidad lo que hace fracasar los procesos. La sexualidad infantil es la que no tiene nada que ver con los proyectos sociales. Y sexualidad infantil no es gatear como los chicos, sino a veces tener relaciones adultas, y esas son infantiles. Hay que ver cómo vivo la relación. Con respecto a la belleza en ella, todo fenomenológico, todo muy diario, cotidiano, ella solamente es bella antes del coito. En el límite, si alguna vez tocara gozar, preferiría no ser vista. Después del coito, ella siempre tiene algún inconveniente que le ensombrece el rostro. Ella después del coito siempre tiene una actitud crítica, sobre todo cuando el goce fue mayor del que ella se proponía tener. El partener de la histérica es el eyaculador precoz. Es el que mejor le va. El tipo cuando ella coquetea, ella, él eyacula. Nunca llegan a tener relaciones sexuales. Él tiene sus relaciones sexuales porque su relación sexual es eyacular antes. Entonces en el coqueteo de ella, él eyacula. Y cuando están por fornicar, ya no hay más. Ella preserva su virtud, pero tiene relaciones sexuales. Entonces ahí se ve la insatisfacción claramente. Todo el mundo queda satisfecho. El que hubiese querido penetrarla, queda insatisfecho. Todo el mundo queda insatisfecho. Él que hubiese querido penetrarla y ella que hubiera preferido que la penetraran. Pero mejor era que no la penetraran. Entonces se cumple todo. Yo sé que voy, que soy eyaculador precoz y lo llevo bien. A veces hasta pienso que no es ninguna enfermedad, porque ella termina amándome porque soy eyaculador precoz. ¿Por qué? Se queja todo el día que no la satisfagó. Pero como no satisfacerse es su deseo, por tanto me termina amando porque la eyaculación precoz termina siendo vivida por ella como un acto de amor para no molestarla, para no penetrarla. Y bueno, cuando el hombre tiene la primera relación sexual sin eyaculación precoz con otra mujer, se separa de su mujer. Y en ese acto, sin tratamiento psicoanalítico en ella, comienza su transformación. Pero como habíamos dicho, ficticia. Porque ella, cuando él se va, se va, le promete que va a hacer lo que él quiere que ella haga, si él la sigue queriendo. Entonces, si ahora uno va y le pregunta a esa pareja, el hombre diría que desde que él se fue de la casa, la mujer se curó. Él no tiene eyaculación precoz y además la mujer goza. Lo que nosotros sabemos es que esa mujer va a ir al psicoanalista a decirle que ha arreglado su situación matrimonial de manera perfecta. Que el marido la ama como cuando se conocieron, pero que ella no goza. Cuando vimos el desarrollo de la libido, si bien está cuestionado, pero para que tengan una noción, habíamos dicho que la esquizofrenia nacía en la etapa oral y que la paranoia, la neurosis obsesiva, en la anal. Bueno, la histérica, la histeria, se establece en una etapa teórica de la libido, la etapa fálica. Es decir, no hay una referencia orgánica concreta en la etapa fálica, porque el crítoris y el pene estarían en la etapa genital. Cuando digo etapa teórica, digo la etapa fálica, que es una creación del psicoanálisis. Habla de otra cosa que la sumisión del deseo a la corriente de la necesidad. Como pasaba con la boca o con el ano, el falo desliga al sujeto psíquico de lo que le ocurre en su cuerpo biológicamente. Es decir, que ciertos reparos anales, la cultura me los da. Que ciertos reparos orales, yo puedo ser canibalista, pero en el diván de mi psicoanalista. Pero no me ando comiendo a la gente por la calle. A ver si entienden. Que la cultura va modelando mi oralidad y mi analidad. No me puedo andar cagando por la calle, pero puedo sustituir irme cagando por la calle como cuando era niño. Cagando a varias personas. Es decir, que la cultura me civiliza el culo y la boca. Pero el falo no, porque no existe. La etapa fálica no está civilizada. Que es más fácil ser loco sin que nadie se dé cuenta. Como histérico, que como neurótico obsesivo, como paranoico, como esquizofrénico. Es más fácil ser psicótico sin que nadie se dé cuenta. Porque el sistema, la etapa o la fase fálica del alivio no está civilizada. Porque hasta un paranoico, una paranoica, puede pensar que el veneno sale del pene del hombre. Pero jamás se le ocurriría llegar hasta un hotel y hasta la cama del hotel con él, o hasta la habitación, o casarse con la persona de la cual siente que el pene le trae veneno. Y cuando da la casualidad de que este brote paranoico lo tiene, cuando ya está casado con una persona y le viene con otra persona, deja de tener, de mantener relaciones sexuales. No es el caso de la histérica. La histérica lleva hasta sus últimas consecuencias su deseo fálico. Es capaz de preguntarle a un hombre con el pene adentro de su vagina desde hace media hora si él cree que ella es inteligente. A una neurótica obsesiva jamás se le ocurriría la pregunta. Porque antes de hacer la pregunta pensaría que el otro va a pensar que es una tonta. La histérica puede llegar a pensar que el otro va a pensar que ella es una tonta si ella le pregunta, pero no puede dejar de preguntarle. Tiene que hablar para ver si a alguno se le ocurre decir que es inteligente. Porque automáticamente, si ella es inteligente, uno no la ama. Porque se transforma en un rival. Porque la inteligencia en ella es un atributo del hombre. ¿Por qué cuando el otro me dice que soy inteligente me pongo como una loca? Porque cuando me dice inteligente me transforma en su rival. Y entonces no me va a amar. Y yo necesito que me ame. Necesito que él me ame. Entonces tampoco me gusta que me diga que soy inteligente. Es decir, ella nació para ser psicoanalizada. A ver si entendemos. Si el amante de la histérica tomara una conducta psicoanalítica, ella hasta gozaría. Si en los vaivenes de ella, él contestará siempre mmm, mmm, mmm. Lo que pasa es que no contesta eso. Cuando contesta le dice hija de puta, ¿qué me estás haciendo? No me vuelvas loco, que te mato. O cosas parecidas. Pero ella nació para ser psicoanalizada. Es decir, para hablar de esa manera de su síntoma. Para hablar de esa manera tan clara como habla la histérica. Ella es clarísima porque no tiene ningún pudor. El neurótico obsesivo tiene pudor. Hasta el paranoico tiene pudor. Yo me acuerdo de gente muy loca que hacían desastres, rompían todo. Y al otro día me veían y agachaban la cabeza y tenían como una vergüenza. La histérica, la única vergüenza que tiene es sexual. Por su crueldad sobre el partener sexual, ella no tiene vergüenza. Sobre los destrozos en la vida del otro, ella no tiene vergüenza. Ella tiene vergüenza sexual. Es decir, cuando lo sexual que pasa coincide con aquel lugar donde con la vergüenza ella ocultó las diferencias sexuales. Entonces, tiene vergüenza. Y no es tanto en la neurosis obsesiva o en la paranoia de una mujer donde se ve la importancia del superyo materno. Es decir, superyo arcaico que le dicen. En el sentido de que en la histérica se ve claro que lo que está prohibido para ella son las relaciones heterosexuales, pero no las relaciones homosexuales. Y si para una persona normal y ya hablamos de la clínica moderna, si para una persona más o menos normal haber descubierto ciertas tensiones homosexuales pudiéndoselas permitir con la presencia de un hombre, la histérica es exactamente al revés. Son las relaciones homosexuales las que le permiten llegar al hombre. Porque el hombre es buscado nada más que para que encuentre a la mujer que le corresponde. Es decir, a la mujer en la cual ella se pueda mirar. El hombre es utilizado como instrumento de la relación homosexual. Y no que la relación heterosexual que mantengo con el mundo me sirva de excusa, que es una cosa diferente. En un caso hay enfermedad y en el otro caso hay una decisión sexual, vivir esa sexualidad. En el caso de la histérica es una enfermedad que me lleva a la utilización del hombre como un buffer, como una sustancia buffer. El hombre es el buffer que produce la relación que deseo, que es la relación homosexual. Y luego, la regla de abstinencia en el sentido de la abstinencia técnica y de la abstinencia del psicoanalista, no del paciente. En el sentido de mantener una cierta distancia con el paciente. Evidentemente estamos hablando del paciente histérico porque nosotros sabemos, los que hemos trabajado con otro tipo de pacientes, que con el esquizofrénico eso no se puede. Con el neurótico obsesivo nos ve como neurótico obsesivo por lo tanto no puede tratarse con nosotros. El paranoico dudaría de nuestra estabilidad. En cambio, la histérica necesita que seamos siempre iguales a nosotros mismos porque es lo que no puede, porque es lo que no se puede. La histérica es la única que necesita que el encuadre no se modifique, pues es con la histérica con la única que no se puede modificar el encuadre. Por eso, a mi entender, se ha fracasado en el estudio de la histeria que está detenido, es decir, está detenido el estudio de la mujer a mi entender. Es como lo dije, al obsesivo le conviene que vos le alteres el encuadre, que le llegues tarde. ¿Por qué? Porque el tipo en eso ve una humanidad en el psicoanalista que le permite asociar libremente. Lo ve humano el psicoanalista, lo puede criticar. Un paranoico haría lo mismo, desconfiaría de que el otro no se equivoque nunca, que el plan ha trazado sobre mí a este sujeto que no se equivoca nunca. ¿Es un ser humano? La histérica no. Lo que pasa es que al neurótico obsesivo es muy difícil que se le ocurra antes de llegar a la sesión tratar de modificar el encuadre. Le puede pasar estando dentro de un lugar con el psicoanalista de casualidad y aprovechar la oportunidad de conversar con el psicoanalista en el bar. No, no. Ella puede venir de la calle con la idea de ver cómo se las arregla para transformar, aunque solo sea un milímetro, el encuadre propuesto. Por eso es que a ella, que es capaz de proponérselo en la casa, a ella no hay que modificarle el encuadre bajo ningún concepto. A los otros que no les interesa que se modifique o no le encuadre, el encuadre va según la relación. Si quiere venir dos horas, venga dos horas, acuéstese o estés sentado. Con ella no. Si yo lo dije acostado y ella resulta que después me aparece sentada y yo no puedo volverla a tumbar en el diván, se acabó el psicoanalista. Con ella no, porque se acaba el psicoanalista. Ella ya está con otra persona, no viene más a ver a su médico y por lo tanto, si no viene a ver a su médico, no se psicoanaliza. Es decir, que ella no solamente le presenta dificultades a su partener sexual, sino que también a su médico. Estamos viendo cómo lo interesante es producir las dificultades para que al otro no se le ocurra nunca satisfacerlas. ¿No? Porque también hay algunos muchachos de barrio y algunos intelectuales y algunos artistas que dicen que la mujer histérica es histérica porque el hombre realmente la deja ahí. Que si el hombre se lo propusiera, ella gozaría siempre. Hay gente que dice eso porque ella no goza de él. Ella no goza porque él es moral, porque cuando ella le pregunta ¿me crees? Él a veces le dice que no o no se lo demuestra, pero un inmoral haría gozar una histérica siempre. Ella necesita que la amen siempre. Usted la encuentra y le dice te amo. La encuentra el otro día y le dice te amo. Y si no es la misma, usted le dice igual. te amo. Que el error es decirle a ella que uno realmente ama a más de una persona. El error es decirle a ella que uno realmente ama a más de una persona. Es una verdad que ella no soporta. Si ella es una niña, como una niña va a soportar que la madre, que es uno, ame a otras personas que a ella. Pero ven que eso es una cosa moral del amante de la histérica. Ahora, lo increíble es que esto se transforme con el psicoanálisis. Que esta vida de penuria, porque es una vida de penuria realmente, se transforme con el psicoanálisis. Que la histérica, a pesar de todo, sea capaz de psicoanalizarse. ¿Me quieren hacer algunas preguntas más complicadas? ¿Y cómo serían las relaciones de una histérica con los hijos? Bueno, los hijos normalmente, como todo objeto, es recubierto por ella con los brillos de su falta. Los hijos normalmente son el falo y el pene de la madre de una histérica. Es muy difícil, muy difícil. Un hijo de 30, 40 años que no puede nada, porque al lado de ella, él es Dios. Él es el rey. Pero solo al lado de ella, porque como ella lo fue empobreciento de tanto tenerlo al lado de ella, cada vez que sale a la calle tiene un fracaso. Entonces vuelve con ella. Normalmente tienen casa, los padres le compran una casa y le compran lo que necesita, pero el hijo de la histérica vuelve a ella. Hacen una crisis de envidia normalmente, donde se quieren comer o cortar el pene del marido y de los hijos y qué sé yo, después valorizan ese objeto y se lo guardan para ella prácticamente. Porque el chico termina no saliendo a la calle y encerrándose en su casa, sin darse cuenta, claro. La madre gritando por la calle mi hijo está psicótico, está encerrado en la pieza y cuando uno se mete en la familia ve que la que no quiere, la que no deja salir al hijo de la pieza es ella. Es una madre histérica. No desea al marido. Todo su deseo es para sus hijos. Una pasión milenaria frente a un niño recién nacido. Hace estragos. Así como una madre quizofrénica produce un psicótico, una madre histérica produce un inhibido. Eso es seguro. Un individuo inhibido en sus funciones, inhibiciones sexuales, hipocondría. Porque además se mezcla porque ella para tenerlo a su lado lo enferma. Una manera de mantener al hijo a su lado es enfermándolo. No hay otra manera. Entonces en cada vuelta el chico es enfermo. Cada vez que él vuelve a la madre vuelve enfermo. Por lo tanto la enfermedad es parte de la personalidad. Él no puede dejar de estar enfermo. Enferma de tanto en tanto porque de tanto en tanto la madre lo retiene. Enfermándolo. A mi entender eso lo produce la posición fárica. Porque en los otros enfermos se ve claramente cómo se huye hasta caer en la posición inversa de la madre. Al histérico eso no le interesa. Eso está todo permitido. Para que lo entiendan quiero explicarles que aunque mi enfermedad esté en el culo el culo está regulado socialmente. Por lo tanto mi enfermedad no puede tener todos los límites de mi deseo. Aunque en mi enfermedad esté todo mi deseo. No está todo mi deseo. Porque ese órgano que me enferma ese lugar esa moral que me enferma está regulada socialmente. Que una madre cuide a su hijo por estar enfermo es ilimitado. No tiene límites. Tanto no tiene límites que contar el dinero es una cosa anal solamente para los intelectuales o para gente que estudia psicoanálisis. En cambio que uno se enferma para hacerse cuidar es una cosa que todo el mundo sabe. que uno es enfermo la mayoría de las veces para hacerse cuidar lo sabe todo el mundo. Bueno eso que sabe todo el mundo es la vuelta del histérico a casa. Es lo que mi madre consigue conmigo para que yo me quede al lado de ella con lo cual consigue varios deseos. No solamente consigue que su hijo se quede al lado de ella sino que se quede un pene al lado de ella que le pertenece porque no se basta solo se basta con ella. Por este simple mecanismo en donde ese pene no se basta solo sino que se basta por ella le pasa a pertenecer. Con lo cual ella soluciona aquel primer pedido al padre papá dame eso por lo cual mamá que me amaba a mí te amaba a vos. Te ama a vos. El padre le dice eso no te lo puedo dar y cuando ella le dice pero dame algo a cambio entonces él le dice algún día tendrás un hijo con otro hombre. Ese es el diálogo que se establece en todos los padres con todas las hijas aunque nunca se establezca. Es el diálogo que lee el psicoanálisis. Es decir que realmente cumple sustituye porque sustituye simbólicamente se va a sanar. Entonces ella teniendo un hijo sustituye simbólicamente. Transforma lo que no tiene en algo que tiene. Es decir transforma al hijo en el pene que no tiene. Porque cuando nosotros decimos acepta la sustitución simbólica eso es una persona sana. Acepto reprimir el narcisismo para escribir un poema y es un hecho tan narcisístico como retiro toda mi libido de la sociedad y me quedo en mi casa haciéndome la paja. pero en uno con el otro pero en uno con el mecanismo de sublimación y en otro sin el mecanismo de sublimación. Porque habíamos visto que lo que se sublima para la producción social-artística era una corriente narcisística. Era una corriente que yo le arrebataba al objeto y desde el yo decidía sublimarlo. era una energía narcisística era una energía que había sido robada al objeto que estaba depositada en el yo. Pero esa energía depositada en el yo puede tener esa elección de amarse a sí mismo o de producir social es decir de producir humano cultura de producir humano social. Muy bien muchas gracias hemos terminado el capítulo y el siguiente no lo decimos no lo decimos ¿no? Sí bueno claro vamos a seguir el próximo lunes aquí en lecturas compartidas y nos toca el capítulo de impotencia y frigidez un cálculo mal hecho súper interesante el libro Freud y Lacan hablados número 6 de Miguel Oscar Menaza que aborda la clínica psicoanalítica que como vemos nos dice cosas súper interesantes útiles para todas las vidas humanas y mañana seguimos con la lectura de la poesía poesías a las mil a las once hora española y seguimos entonces el lunes el martes el jueves bueno seguimos esta semana con todos vosotros fiesta 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 hasta la semana que viene hasta luego chao un beso chao y Gracias.